Algo muy curioso que me desperté hoy pensando en esto ¿Se dieron cuenta como en las cuentas de Instagram, en las redes sociales Todos tenemos una vida super espléndida? Me pregunto si será así ¿Ustedes qué opinan? Nadie publica que está mal Nadie publica de sus fracasos Nadie publica nada de la vida real Todo es maravilloso Todo es una postura ¿Y qué tal si empezamos a mostrarnos tal cual como somos? Para humanizarnos un poquito más Y dejar de querer mostrar esa vida que realmente no tenemos Interesante, ¿no?